Que no quieres lastimarme, que no era tu intención Y jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy Es mejor terminar todo para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa Que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suéter quitaras el frío de mi soledad Antes de robarte un beso, encender mi cuerpo y no poder parar Ay, no querías lastimarme Y no querías lastimarme Me querías matar Dices que me vaya ahora, que aún estoy a tiempo que puedo escapar Que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho de tomarme a pecho y quedarme salvar No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar Y no querías lastimarme Y no querías lastimarme Ay, no querías lastimarme Me querías matar Y no querías lastimarme ¿Y ustedes creen que esta vaina se va a quedar así? Solo contigo Abro mis alas Y el corazón encuentra la razón Cuando miro tu cara Solo contigo No duele nada Y cada sueño se torna posible Y cada sueño se torna posible Es posible el mañana Solo contigo Las horas pasan Y es un motivo para darte hasta la hora Solo contigo Yo siento el amor Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacio vacío Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Entre tu cuerpo y el mío ¿Y cómo es que dices? Ahí, 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 ahí ¡Oye, equipe! ¡Oye, equipe! Ahí, 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 ahí ¡Dame, vamos, dame, vamos! ¡Dame, vamos!